Hola amigos Photoshoperos, ¿cómo están? Soy Nicolás y hoy les voy a enseñar cómo trabajar con imágenes PNG En todas sus alternativas, así que si están listos, empezamos Les voy a dejar en la descripción los links o el link a los recursos que estamos usando, ¿bien? Para empezar les voy a mostrar que vamos a trabajar con esta imagen, así que es así la van a encontrar Y después les voy a mostrar lo que pasa usualmente, ¿bien? Yo vine acá a Google, nuestro querido amigo, y busqué logo Fortnite, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo que bueno, se me ocurrió, nada, el otro mundo Y acá encontré esta imagen, y de hecho muchas veces la gente pone así como PNG, ¿sí? PNG significa que es un archivo con fondo transparente, de hecho por eso se busca de esta forma Y se puede colocar encima de otra imagen para que quede, digamos, bien, ¿no? En este caso tenemos muchas alternativas de colores distintos, un montón de cosas Bien, y lo que hay que hacer es lo siguiente Mucha gente lo que hace es clic derecho sobre la imagen, y lo que hace es copiar la imagen Y el gran error es este, porque cuando después vas a Photoshop Y por ejemplo lo pegas acá, porque quieres hacer una composición Venís a edición, pegar, o tocas el comando CTRL V ¿Qué pasa esto? Se ve ahí que está con el fondo negro Lo voy a poner acá Lo voy a poner acá para que se vea bien Pegas, te queda con el fondo negro Y parecería que habría que recortarlo de vuelta Bien, esto pasa porque estás copiando en la imagen Lo que hay que hacer es clic derecho y tocar donde dice guardar imagen como Y en este caso pones ahí, sí, el nombre PNG, ¿bien? Y ahora sí, guardar Listo, ahí se guarda y ya está Lo único que hay que hacer es en Photoshop directamente Arratar la imagen Ahí está Y la colocas donde más te guste Ya está La transparencia por lo general te vas a dar cuenta Porque tiene esos cuadritos o esa cuadrícula gris y blanca Y es muy característica de Photoshop y de muchos otros programas En los que indica que el fondo es transparente Te doy un consejo, o mejor dicho, te hago una invitación Si querés saber cómo hacer para eliminar ese fondo de transparencia de cuadritos Que a veces es un poco molesto porque confunde o molesta la visión O como quieras vos, no sé Hay veces que están de cerca, por ejemplo, te hacen mal a los ojos Tal vez, no sé Si querés saber cómo eliminar ese fondo de cuadritos de transparencia Te enseño cómo en este video Ahí vas a ver cómo no solamente sacarlo, sino editarlo a tu gusto Entonces de esta forma, fíjate que es la misma imagen Pero traía de una forma distinta Ahora, es muy importante el tema del PNG por varias razones Primero, porque podés trabajar con lo que es la transparencia Entonces, en Photoshop, por ejemplo, podemos crear imágenes con transparencia Guardarlas en formato PNG Para seguir utilizándolas en Photoshop U otros programas también También la otra cosa, porque el PNG te permite Que sea un archivo muchas veces más liviano Y eso está bueno al momento de trabajar con ese tipo de archivos En este caso, como te muestro Para bajar una imagen de internet PNG Esta es la forma Guardar como Y asegúrate que diga PNG Bien Ahora, en este caso, digamos que tenés una imagen Acá en Photoshop Como en mi caso es este casco Y querés crear un PNG De este archivo, de esta imagen Lo que tenés que hacer es Primero Estoy compartiendo Y creo que pueden serte útiles Como te decía entonces En esta imagen que tenemos Yo ya tengo hecha acá El recorte de la imagen Como podés ver Tengo la máscara hecha Sobre la imagen Bien Y acá se puede ver Que está bien recortada Puse una imagen negra de fondo Y si bien es una imagen Descargada de internet Es un JPG Está un poco pixelada Pero bueno Esto es normal muchas veces Ya que en internet No todas las imágenes están con buena calidad Y acá hicimos el recorte Si ahí le saco esa capa negra Se puede ver De que el recorte está bien Y este recorte lo hice Simplemente con una herramienta Y bastante rápido Te dejo un video relacionado Para que veas bien Como la recorto Así que lo que vamos a hacer es Una vez que está hecha La máscara En este caso Eliminado al fondo O como quieras tenerlo Yo en mi caso siempre uso las máscaras Vas a ver Es crear el archivo PNG De esa forma es Ir a archivo Guardar como Y donde dice nombre Le podes poner el nombre obviamente La extensión es PNG Eso es importante que te des cuenta Y acá tenés los diferentes formatos Si yo fui A elegir acá PNG Por lo general Cuando estás en Photoshop Te va a pedir que lo guardes En el formato PSD Y si es un archivo Que lo vas a seguir trabajando Como en mi caso Tengo ahí el recorte de hecho Podría guardarlo en PSD Photoshop Document Para seguir editando posteriormente Si no Ya lo quiero hacer una copia Listo Toco acá PNG Lo guardo Y listo Tengo unas opciones alternativas De guardado Lo mejor es esto El tamaño Como dice acá Más grande Con el archivo ya guardado Solamente Podemos lanzarlo acá Sobre el Photoshop Ahí lo lancé Como un archivo nuevo Acá dice Casco.png Se puede ver Y simplemente Y simplemente Es la capa sola Esta con El fondo Transparente Lo mismo que pasaría Con Lo que teníamos Por acá Antes Bien Esta otra imagen Yo lanzo La imagen por acá Y ahí se puede ver Y ahí se puede ver Mi imagen Bien Ahí está Y quedaría lista Para hacer No sé Si un montaje Composición O lo que se te ocurra Y de esta forma Ya lo tenés listo Bien Y para terminar Lo que vamos a hacer Es lo contrario Si Digamos que tenés Una imagen png Digamos que esta La descargué en internet Y te aparece así Como una capa sola En png Y todo lo demás Lo que habría que hacer Es guardarla En jpg Para que tenga Un fondo Si Un fondo plano De color Podría ser Lo recomendable sería Que crees Una capa nueva La deslices Hasta acá abajo Y la rellenes De algún color Hay varias formas De hacerlo Lo voy a hacer De la forma más larga Edición Rellenar Y acá elegís Por ejemplo El tipo de color Venís acá A color Y elegís el tipo de color En tu selector de color Bien Yo en mi caso Vengo para acá Dejo el blanco Ok Ok Y ahí se rellenó Con blanco Lo que debería hacer acá Es ir a archivo Guardar como Y buscar la opción De jpg Jpg En este caso Se puede ver Que Tiene la extensión Jpg Acá se puede ver Bien la extensión Y si lo quisiera Guardar como png Se podría hacer También lo mismo Claro Ya existe Así que vamos a poner El casco 1 Ahí está Y ahora cuando Vengo a mis archivos Y lanzo el archivo Y lanzo el archivo nuevo Acá por encima Acá abrió El archivo Como se ve acá arriba Casco 1 También Es un archivo Png Pero con un fondo blanco Como el fondo blanco Es información O sea Es un contenido Donde existen píxeles Va a pasar eso O sea Va a pasar que Ya no es más transparente Obvio Esto es una movida Lo que digo Si yo lo lanzo Acá encima de mi Call of Duty Digamos Convierte El mismo color Ahí está Bien Se ve Que tiene ya El fondo blanco Y ahí ya es Bueno Un problema O debería en realidad Volver a eliminar el fondo Que en mi caso No hay ningún problema Porque Tengo varios videos Enseñándote Cómo eliminar fondos Con diferentes herramientas Y de diferentes formas Así que te invito A verlos también Para que aprendas Muchas alternativas De borrar los fondos Pero igualmente En este caso Es una buena alternativa Saber cómo hacer Para Justamente esto ¿No? O sea Yo le puse El fondo blanco Para poder crear El JPG O directamente Al crear El JPG Porque en este caso Yo puedo haber puesto El fondo Con un color específico Pero si lo dejo Transparente Y de vuelta Intento guardar Como En JPG Con el fondo Transparente Casco 3 En JPG Y tengo Como se puede ver ahí El fondo Transparente JPG No permite Ahí está Le doy ok JPG No permite Que haya un fondo Transparente Acá lo lanzo En Photoshop Y ahí se ve ¿Sí? Ahí dice Casco 3 Punto JPG ¿Sí? JPG me permite eso Entonces Las alternativas Son en PNG Y tal vez Tal vez En GIF Que si te interesa El mundo De los GIF O crear GIF Animados También te voy a dejar Un video Para que aprendas A hacerlo En Photoshop Amigos Photoshoperos Hasta acá Llegamos Espero que les guste Que se suscriban Le den a la campanita Es una forma De decirme De que les interesa Realmente estos videos Y así puedo crear Más contenido Para que puedan Aprender más Sobre las herramientas Les dejo también Videos relacionados Para que puedan Aprender más Que puedan crear Los proyectos Que quieran Y que le den Rienda suelta A su imaginación Nos vemos la próxima